Te prometo discreción Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Chavalito Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré Déjame un beso Y que me amaras Si me amaras Si me amaras Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Gracias.